¿Esto cómo va? O sea, tú ahora, ¿la persona que habla sale en la pantalla? No, eso cada uno tiene el mosaico como quiere, solo que la grabación que hace el programa, este, ¿no? El propio Meet, es independientemente de cómo tenga yo o quien sea su mosaico, su aspecto graba siempre a quien está hablando. O sea, que da igual, entonces por eso tengo el que graba pantalla, que la que graba como yo la tengo. Si lo ponemos alguna vez, si lo subimos, pues para meter también el mosaico que se da toda la gente, y decirme, vale, vale, vale. Sí. Hola. Hola a todas. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí estamos, todas reunidas para escuchar a... Uy, parece un cura, todas reunidas aquí, bueno, para ver qué nos tiene que contar a Apollos sobre su nuevo hijo, que en realidad es como hijo mellizo, ¿no? Es una extensión del primero. Sí, es como que ha crecido. Y bueno, al final, quiero decir que si alguien tiene que irse o algo, pues yo le recomendaría que se quedara como mínimo hasta las 8 menos 5, porque iremos algo, que yo creo que la gente se lo puede oler, porque hay mucho más podemos decir, pero bueno, primero vamos a hablar del libro. Y lo primero, bueno, por cierto, vamos a decir spoiler de al primer click. Porque si vamos a hablar algo de al segundo click, pues tenemos que decir algo de al primer click. Hombre, es que bastante difícil va a ser. No hacer spoiler de al segundo click, ¿cómo para no hacer spoiler del primero? Eso es imposible. Claro, si alguien se va o se tiene que ir antes, que esté muy atenta al correo, porque a las 8 recibirá un correo nuestro y que puede que vaya o a la bandeja principal o a promociones. Entonces, pues eso. O a spam también, que lo busque, que le va a llegar. O sea, si se ha apuntado a la lista, que obviamente si estáis aquí, es que sí, pues que lo busque. Bueno, vamos a empezar. A ver. Primero, Ana, por si alguien de aquí no se ha leído al primer click, cuéntanos un mini resumen, pero mini, mini. O sea, quiero decir que no sea un audio de 5 minutos. Sí, sí, sí. Voy a hacer lo que pueda. A ver, en el primer click, bueno, es que si alguien no se ha leído al primer click, pues se va a comer muchos spoilers. Eso es lo primero. Bueno, entonces, en el primer click cuenta la historia de una chica que se llama Alison que a través de una aplicación de libros online que se llama Click, pues conoce a otra chica que se llama Jess barra baja 92 o Jessy. Entonces, se enamoran a través de la aplicación. ¿Qué pasa? Que cuando van a quedar en persona, porque se van a conocer en persona, pues antes, dos semanas antes de que se conozcan en persona, Alison ve a Jessy en un Starbucks y dice, pues sí, ¿qué hace esta chica aquí? Si hasta dentro de dos semanas no volvía. Y entonces, cuando se acerca a ella, pues descubre que esa chica no sabe quién es ella. Es decir, que no es la chica con la que ha estado hablando. O sea, que sí que tiene la cara, es el físico, pero lo de dentro no es lo mismo. Entonces, claro, ahí es una movida, porque vamos viendo la parte de Alison y la parte de Jessy, porque el nombre es real, o sea, sí que se llama Jessy esta chica, pero no es la de la aplicación. Entonces, la historia, el primer click, es como estas dos chicas, Alison y la Jessy de verdad, pues se enamoran. Y hasta ahí podéis leer. Sí. ¿No? Sí. Bueno, supongo que sabéis que está Ana Apolos, está contando la historia en unos audios, ¿no? Audio resumen. En Instagram. Y que, vamos, son la erresión. Son divertidísimos. Esto, vamos, de aquí a monologuista en el club de la comedia hay un paso, ¿eh? Bueno, voy por el dos. ¿Cómo te los preparas? O sea, ¿cómo...? Porque luego va súper rápido. O sea, eres una profesional. Ah, ya, pero los vecinos mientras que me oyen, ¿qué? Porque ahí, claro, yo luego lo edito y queda bien, ¿sabes? Pero hay veces que a lo mejor la misma frase la tengo que decir cinco veces, porque se me traba la lengua o me equivoco. Y entonces corto y pego, corto y pego, corto y pego, ¿sabes? Pero, ¿te haces un guión? ¿Te lo escribes? Ah, claro, ¿no? Si tengo aquí en un cuaderno, tengo, pues mira, en el primer audio quiero contar hasta aquí. Entonces, miro un poquito así por encima del libro porque hay cosas que no me acuerdo, Bárbara, cómo pasaban, en qué orden. Entonces, lo miro así un poquito y me hago un pequeño guión y entonces eso es lo que yo voy contando. Entonces, en el programa este de edición de vídeo, pues como tú puedes ir cortando lo que te dé la gana, ¿sabes? Pues luego lo monto. ¿Sabes qué? ¿Cómo te vas a acordar de 600 páginas? Me acuerdo así en general, ¿sabes? En general. Pero para contarlo ordenadamente, pues lo estoy viendo un poco por encima. Muy bien. Te queda muy pro y muy divertido. Gracias. Pues aquí tenemos unos temitas así para hablar, pero si alguien ya quiere preguntar algo o lo que sea, que se manifieste, que levante la mano, le abrimos el micro. Pues eso, ¿qué quiere saber? ¿Qué qué? No, todavía no. Seguimos. Habéis estado esperando un año a que salga algo donde hay que preguntar. Bueno, pensároslo, porque esto es para intervenir, para que haya vidilla. Bueno, pues seguimos con... Bueno, ahora vamos al segundo clic. ¿Qué? Bueno, tenemos que decir el spoiler. ¿O no? Bueno, sí, claro. ¿Pero qué spoiler? Espérate, ¿qué spoiler vas a decir? Sí, no, que al final, pues que lo que pasa al final del primer clic. Ah, ya. Bueno, sí, claro. Bueno, que hay un... que resurge de sus cenizas, bueno, no de sus cenizas, sino que aparece. Uy, perdón. Y barra baja, 92, que había estado ausente toda la trama, pues aparece simplemente porque da un dobleticazo, es decir, que lee el mensaje que llevaba sin leer meses, ¿no? O sea, bueno, meses, ¿no? Creo que pasan meses. Meses, esto fue en junio, el veranillo, yo creo. Sí, dos o tres meses. Lo suficiente para que la relación de Alison y Jessie cuajara, ¿no? Ahí empezara a cuajar y tal. Efectivamente, por eso te digo que al primer clic es el cómo se enamoran. Claro. Porque es el libro de ellas, de cómo se enamoran. Ah, en el segundo clic, ¿de qué será el libro? Ah, pues no lo sé. Bueno, pues ¿de qué es? Por ejemplo... Pero que eso sí que sería un spoiler. Pues en el segundo clic... No, pero en general, hablando de, por ejemplo, de los... Hay muchas relaciones en ese libro. En el segundo clic. Sí. Pues habla un poco de qué relaciones van a ser. En el segundo clic vamos a seguir viendo, evidentemente, a Alison y a Jessie. En una relación... Ah, no lo sé. Porque después del doble tic azul... Claro, vosotras imaginaos que es que el doble tic azul este... A estas dos chicas les ha pillado en momentos difíciles. ¿Por qué? Porque Jessie venía de una relación de cuatro años en la que la novia le había sido infiel. Está un poco tocadilla. Y luego, por otra parte, Alison, pues viene de la movida de Yes Barra Baja 92, que se ha enamorado de una chica y que no era esa chica. ¿Me entiendes? Y que no sabe lo que ha pasado. Y también está bastante tocada. Entonces, claro, que venga ahora el doble tic azul, pues las pillan en el momento. Entonces, ¿qué supondrá eso para su relación? Pues eso se va a ver en el segundo clic. ¿Qué se va a ver más en el segundo clic? En el segundo clic se va a ver... Bueno, se siguen viendo los personajes secundarios. Que se veían en el primero. Que hay bastantes personajes secundarios. Pues están, yo qué sé, los compañeros de Alison. Luego ponéis cuál es vuestro preferido. Yo ya lo sé. Sí, yo también, pero bueno. Para reafirmarnos. Eso, que están, pues por ejemplo, yo que sé, Mónica y Zach, que son los compañeros de Alison del museo. Está Elsa, que es la mejor amiga de Jesse. Está Gail, que es la mejor amiga de Alison. Y está Riley, que es la hermana pequeña de Jesse. Y el personaje secundario preferido por todas. Entonces, vamos a ir viendo, pues también porque se forman relaciones entre esos personajes secundarios. Evidentemente siguen relacionándose con los personajes principales. Es decir, que tienen bastante peso también, los secundarios. Y luego va a ser... Una cosa, estamos poniendo encuestas en la sección de encuestas. Y que, bueno, me dicen por aquí que son súper serias y, vamos, súper estudiadas ahí, muchas sudas. Pero bueno, igual podéis responderlas. Adelante. Ya. Ah, y luego vamos a ver también lo que no habíamos visto. Bueno, o a lo mejor vemos poco o mucho, no lo sé, descubriremos algo o no a Deyes Barra Baja 92. Ajá, interesante. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién estaba detrás de Deyes Barra Baja 92? Yo lo sé. ¿Yo también? Pero hay gente que no. Pero vamos, yo ya os digo, porque yo no me había leído otras historias de Ana, o si me las había leído en Wattpad, en su día. Pero esta no. Entonces yo me leía el segundo clic, pues cuando estaba corrigiendo. Y vamos, eso era una cosa loca. Baja constante de, o sea, yo os advierto que tela, ¿eh? Que tela. Sí. Bueno, pues eso. Yo creo que esas son las principales. Bueno, no. Y luego también, que hay una relación que a veces a lo mejor no le damos mucho peso. Porque a lo mejor vamos al rollo bollo. También que yo lo entiendo. Y al rollo bollo, ¿no? Pero también hay otra relación que yo creo que es importante, que es la de Jessy con Riley. Que es la relación de hermanas. A ver, hermanos. Porque, a ver, es una relación de hermanas, ¿no? Que porque sea tu hermana de sangre, ¿no? Porque a lo mejor tienes una hermana de sangre y no la puedes ni ver. Pero entre Jessy y Riley se ha ido formando una relación desde que Jessy fue a vivir aquí con ella, ¿no? Así a Tel. Que sale un pece, que es muy bonita. Y que tiene también bastante peso en la segunda parte. Y que tiene también sus altibajos. Claro. Como todas. Como todas las relaciones en esta segunda parte. Yo cuando lo estaba leyendo, o sea, es cierto que tú lo concebiste como una historia, ¿no? Única. Pero al cortarlo ahí y al concebirlo yo un poco como primera parte, segunda parte, como dos entes, ¿no? Así un poco aislados. Me daba como la impresión de que había sembrado un montón de cosas en la primera parte que luego iban todas como o renaciendo o encajando en la segunda parte. O sea, que creo que aunque fuera concebida como un total, como un todo, pero que tiene su sentido. Sí, pero en realidad, en realidad, sí que era como un todo, pero yo sí que conté como con esas dos partes. Porque es verdad eso, ¿no? Que en la primera parte es, vamos a decirlo así, como la excusa. Parece que es como una excusa para que Alison y Jessy se conozcan. Y realmente en la primera parte, luego la mayoría de las páginas y todo, se dedica a la relación, ¿no? A cómo se va formando la relación entre ellas dos. Y una vez formado eso, yo dije, pues ya está, ahora que ya lo tengo esto, que es lo que necesitaba, pues ahora vamos a lo siguiente. Pues sí, totalmente de acuerdo. Voy a mirar que me dicen que hay una pregunta en el chat. Ah, la pregunta, que sí he llorado. Bueno, pues no sé si he llegado al punto de soltar la lágrima físicamente, pero, o sea, de eso de tener el corazón en un puño, o sea, de decir, por favor. Y Ana lo sabe, ¿por qué? Y bueno, es que no puedo hablar, no puedo hablar. Yo sí lloré, yo sí lloré escribiéndolo, ¿eh? Yo sí. Sí, sí, yo es que claro, como tengo que estar en el chip, correctora seria, ¿sabes? Decir, me importa un pimiento o la historia, yo voy aquí a, ¿sabes? Al lenguaje y tal. Pero sí que hay algo que me llegó mucho y eso hay que darle una solución. En algún momento. Ya sé, ya sé, sí. No, pero eso así, un poco, entre otras muchas cosas, ¿no? Bueno, como quien lo habéis leído, sabéis de qué va y quien no, pues, que se lo va a leer pronto. Había otra pregunta, me dicen por aquí, me dicen, ¿o no? Vale, ¿alguien ha levantado la mano? ¿Quiere preguntar algo de viva voz? Porque ahora es vuestro turno, ¿eh? Vale, pues, pues, adelante. ¿Quieres hablar por el micro, Lizipe Zeta? Sí, hola a todos, buenas tardes. Bueno, por ahí a tardes, creo. Hola. Creo que probablemente ya las debes respondido, pero me he perdido, creo que muchos directos. ¿Pero qué te inspiró o de dónde surgió la idea de esta trama en particular? Digo, creo que todos hemos tenido alguna vez alguna interacción con este tipo de apps. y todos hemos tenido como que muchas, tanto historias buenas como malas, ya buenas como malas, pero ¿de dónde surgió la idea o cómo surgió todo de empezar esa trama en particular? Vale. Pues, la idea surgió, como surgen casi todas mis ideas, que es en viaje en coche. En los viajes largos en coche, yo pienso y se me ocurren cosas. Entonces, en ese viaje en coche, yo estaba pensando, porque ya, yo creo que fue cuando ya estábamos terminando cosas del destino. Y entonces yo decía, pues, ahora que voy a escribir, algo tengo que escribir. Y entonces me puse a pensar y dije, venga, algo que esté así como un poco de moda. Alguna cosa así que esté, yo qué sé, que sea interesante y que esté de moda. Entonces dijo yo, mira, pues, las apps de Ligue. Y claro, mira, ahora viene Karma. Bueno, y entonces, en un primer momento digo, pero tampoco que hacer yo solo una historia, ¿no? Así de que se conocen en una app de Ligue y ya está. Ah, tenía que haber algo más. Y entonces dije, bueno, vale. Claro, como en las apps de Ligue, bueno, está este programa de Catfish Mentiras en la red. ¿Sabéis cuál programa es ese? El de Catfish Mentiras en la red. No, ese no lo conoce. Así, pues, es gente que se conoce así como, pues, online, ¿no? Que no se ven físicamente y tal. Y luego resulta que, pues, que a lo mejor han estado hablando años o yo qué sé, y luego descubren que no es la persona que es. Entonces dije, ostras, pues, mira, pues, a lo mejor podría hacer yo esto. Y entonces, uniendo esas cosas, así que me salió. En un primer momento, ojo, en un primer momento esa iba a ser la trama principal, pero la cosa entre Jessie y Alison como que se iba a dar diferente. Porque yo pensé en un primer momento que, a lo mejor, porque, claro, a ver, una vez que Alison descubre que Jessie no es la chica con la que ha estado hablando, ¿no? Y que Jessie descubre, pues, que alguien le ha estado engañando a la otra, que ya no tiene nada que ver. Digo, ¿por qué estas dos chicas se van a seguir viendo? ¿Por qué? Pues nada, pues la ves en el Starbucks y ya está, pues no eres tú, pues me voy a mi casa a llorar. Pero le dije, no, porque yo quiero que se enamoren. Entonces dije, a ver, ¿y cómo puedo hacerlo? Entonces, en un primer momento a mí se me ocurrió que se uniesen las dos para buscar a Yes Barra Baja 92. Quiero decir, para ver quién era la persona detrás de ese perfil. Pero luego dije, ay, pero es que eso es como un poco típico, no sé, me pareció. Dije, no, eso no me convence. Y entonces dije, vale, pero necesito. Porque tampoco quería que fuera un install of de estos, ¿eh? De que se ven y dicen, no, ya eres la mujer de mi vida. No, 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 no. Yo necesitaba que las dos siguieran viéndose. Para que se pudieran enamorar, para que se pudieran ir conociendo y se pudieran enamorar. Entonces dije, bueno, pues ya está, pues voy a hacer que la Jessie se fije en la otra, en alguien que esté muy cercana a Alison y así se tienen que ir viendo, paralelamente. ¿Me explico? Y entonces así dije, vale, pues voy a hacerlo de esta manera. Y entonces la lié con Gay. Que esto aquí en el libro puedes decir, ah, bueno, no pasa nada. No pasa nada. Pero cuando era fanfic eso fue un movidote, ¿eh? Eso fue una traición. Eso fue una movida. O sea, hubo gente que dejó de leerlo. Me escribían muy enfadadas, ¿eh? Dejó de leerlo. Y dijo, bueno. Es que esas cosas no se pueden hacer. Es que eso fue lo interesante. ¿El qué? Para mí eso fue lo interesante. Realmente me gustó esa parte de que primero se fijara en la amiga. Digo, sé que eso no sea, regularmente eso no lo haría, pero al final de cuentas como que le dio la oportunidad de conocerla indirectamente y darse cuenta que la que buscaba era ella, al final de cuentas. Claro, 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 claro. Pero hubo gente que no le moló nada y lo dejó de leer. Y digo, bueno, pues ya está. No sé si luego lo retomaría o no. Bueno, y así se me ocurrió. Bueno, así se me ocurrió, así la base. Y luego ya empecé a darle vueltas y a darle vueltas y a darle vueltas para que encajaran todas las cosas. Muy bien, gracias por la respuesta. A ti por la pregunta. Pues precisamente relacionado con lo de WhatsApp, ¿no? Con haberlo escrito así, hay una pregunta. Y es, hola Ana, ¿crees que ir subiendo capítulos de tus historias y recibir feedback en cada uno es útil para conseguir historias tan increíbles como las que tú publicas? Y por entre paréntesis, recuerdo leerme al segundo clic de golpe y luego esperar los capítulos. Gracias por la pregunta. A ver, sí y no. Y diréis, sí y no, ¿cómo? Pues yo os lo voy a explicar. Sí, porque ese feedback, ¿no? Como que te hace ver que la historia está gustando y tú dices, mira, pues está bien y te impulsa a seguir escribiendo, ¿no? Que a lo mejor a veces que te cuesta ponerte a escribir, yo qué sé, y te impulsa, ¿no? Pero no en el sentido de que yo cuando me pongo ya a escribir la historia ya sé cómo va a ser la historia. Porque la tengo ya, ¿sabes? Ya planeada todo lo que va a suceder. Quiero decir que no me voy guiando a lo mejor por comentarios de la gente y digo, ah, mira, pues esto gustaría más o esto gustaría menos, ¿sabes? Pero ya lo tengo. Entonces, en ese sentido, pues no. Porque no cambio. A lo mejor alguna cosa mínima que dices, ah, mira, qué gracioso esto podría ser. Pero la historia en sí ya está pensada. Eso está escrito en piedra ya. Bueno, en piedra no, en boli y en papel, pero que eso ya no se mueve. Escribir en piedra tanto, debe ser duro, ¿eh? Y, bueno, alguien más que quiera hacer alguna pregunta, levantando la mano o preguntando por texto. Mira, Susana Hernández levantó la mano. Pues adelante. ¿Quieres hablar de violón? Bueno, mira, quiero hablar. Me he leído, bueno, yo leí la historia en Wattpad, ¿no? Y tanto el primer clic como el segundo los leí en Wattpad, vaya. Y ahora los he comprado en papel. Tengo el primer clic en papel y ahora cuando salga el segundo, pues también me lo compraré en papel. Ahora, yo quería hacerle una pregunta a Ana. Porque hay algo que me tiene muy, muy enganchada y es recuerdos. Bueno, ya sé que no tiene nada que ver con este... Sí, el hecho común soy yo. Pero bueno, yo estoy enamoradísima. Es que no puedo estarlo más de recuerdos. Y entonces mi pregunta es la siguiente. Si no la puedo contestar, pues bueno, no la contestes. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿En algún momento, época, año, lugar o galaxia, recuerdo, recuerdo si va a salir en papel? Porque eso da para una serie. Y a mí me gustaría tenerlo en papel. ¿Me puedes decir si te lo has planteado de hacerlo en papel? Esa es la pregunta. Vale, pues yo respondo lo que yo buenamente puedo responder. ¿Va a salir en papel? Sí, de una manera o de otra. Si el S Editorial lo quiere, con el S Editorial. Y si el S Editorial no lo quiere, pues lo autopúblico. Uy, el que me he dado aquí. No, pues yo a esta señora tan guapa del S Editorial, que me encantan sus gafas. Vale, gracias. Yo le pediría, por favor, por favor, me estoy arrodillando con las manos juntas. Por favor, ¿va usted a publicar recuerdos? Puedo decir que para nada lo descarto. Y eso tiene mucho mérito, ¿eh? Que son más de 400.000 palabras, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo que qué? Ah, ¿la gata? Ah, vale, vale, vale. Que enseñe la gata. Es que, perdón, es que me hablan. ¿Que enseñe la gata? Ah, vale, vale. Perdón, perdón. Bueno, sobre recuerdos. Ana, mis puertas están abiertas. Tú manda lo que quieras. Si yo cuando lo termine lo mando, lo que pasa es que todavía no lo he terminado. Vale, vale, pues nada. Pues lo puedes, el primer libro puede ser La infancia. Spoiler, 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 que yo no me lo he leído todavía. ¿No te lo has leído? No. No, pues si no tengo tiempo, aparte de ver los míos. Pero si es lo mejor que he escrito. Sí, solo que me han dicho que es como que hay que comprar una librería entera, ¿no? De la Ikea para ponerlos, ¿no? Bueno, a mí lo mejor que he escrito, me ha parecido Cosas del Destino, la verdad. Pero es que recuerdos, eso es maravilloso. Mira, yo he llorado un montón cuando... Pero llorar, llorar, ¿eh? No spoilers, no spoilers. No, no, no. Spoiler no, por favor. Vale, vale. Ya quito la mano. Por cierto, por cierto, estamos en conversaciones con Ikea para conseguir ofertas en estanterías para que podáis tener todos nuestros libros así ordenados por colores y tal, no sé qué os parece. Porque es para tenerlos juntos, no se puede tener ahí desperdigados, tienen que formar la banderita y eso... Yo los tengo ahí. Sí, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues nada, a ver si llegamos ahí a un acuerdo o más. Bueno, Pilar Mune ha levantado la mano. Adelante. Pues mira, justo con las anteriores, yo ahora tengo sitio extra porque no me has independizado y no me he sentido palébicos. Pues mira, tienes ahí unos cuantos para comprar. Sí, pero las tengo organizadas por colores por como puedo. Y los que justo los tuyos, Ana, y los de Cris y Gimsi, los tengo juntos. ¿En el rojo? Sí, los tengo todos vuestros juntitos. Organizados por colores. Gracias. Y que bueno, que al final no me he incorporado muy tarde. Solo 15 minutos más tarde. Ah, bueno, te has perdido poco. Sí, te has perdido poco. Bueno, es que mejor no hablo del tráfico hoy de mi ciudad. Mejor no hablo. Bueno, lo importante es que has llegado. Sí, he llegado. Y bueno, que me encanta cómo escribes y todo eso. Y que de por el momento tengo todo. Y recuerdos me ha alegrado mucho en el trabajo estos días. Porque he estado en el mes de agosto que no tiene nada que hacer en el trabajo y iba leyendo. Ah, pues tenías ahí para rato, ¿eh? Sí, ya me he puesto al día. Ah, pues entonces ya no te queda más. Ahora solo te queda esperar a que puedas actualizar. Bueno, pues ya dejo a otra persona si quiere hablar. Gracias. 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 ¿Alguien quiere hablar? ¿Levantar la mano? ¿O seguimos contando alguna cosilla más? Eva de los Santos, levanto la mano. Adelante. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escucho? Sí, sí, te escuchamos. Primero que nada, quiero expresarte toda mi admiración, Ana. Es maravilloso los libros que he leído tuyos. Me han encantado. Bárbara, también un gran saludo. Porque el trabajo que haces va unado al de Ana. Y gracias a ustedes tenemos estas maravillosas historias. Estoy por irme a mi trabajo. Yo soy desde México. Tenemos otro horario distinto. No quería irme sin despedirme y sin dar las gracias por esos espacios que se están dando. Yo nunca me hubiera imaginado yo poder tener esa interacción con una de mis escritoras favoritas o de tantos libros que he leído. Pues nunca, nunca me lo había imaginado. Gracias. Al primer clic, la lectura fue hermosa. Fue, me llevaste desde un sufrimiento muy grande. No quiero dar spoilers. Hasta una dulzura hermosa y ¡oh! Y al final... El primero se puede dar spoilers, ¿eh? El primero se puede dar spoilers. Perfecto. Bueno, fue maravilloso todo. Al final, sí, esa última parte me quedó enganchada y ya quería tener el segundo clic. Estoy muy agradecida porque próximamente ya va a salir a la venta. En septiembre es mi cumpleaños. Estoy a punto de cumplir años y va a ser mi autorregalo. No me voy a esperar a que alguien me lo regale. Lo quiero ya, este libro. Felicidades. Sé que lo que he capturado de algunos comentarios que han hecho de ese libro. Sé que vamos a sufrir un poco, pero sé también que vamos a disfrutarlo muchísimo. Ya lo quiero leer. Ya quiero esos momentos de tanto entretenimiento y meterme en la historia. Gracias por todo. Gracias por las historias tan hermosas. Yo sé que lo voy a disfrutar bastante. Y por favor, nunca dejes de escribir. No dejes de escribir porque estas historias nos avivan, nos dan muchos motivos para seguir creyendo en el amor y, no sé, pasar momentos muy, muy maravillosos. Estoy segura que muchos comparten mi opinión. Muchas gracias. Un saludo grande. Gracias a todas. Un saludo, Eva. Un beso. Tienes que marcharte, pero acuérdate de a las 8 enviamos un email. Ok, perfecto. Gracias. Saludos. Un abrazo. Pues... Pues nada, nos alegra mucho escuchar estas cosas, ¿no? Sí, yo creo que con la segunda parte sufran, pero que también se lo pasen bien, claro. Creo que lloren y que se rían. Sí, yo creo que van a pasar por todas las emociones del espectro humano. Sí, espero. Pues, no sé, ¿alguien más quiere hablar o comentamos alguna cosilla más? Por ejemplo, yo, antes de daros paso, me gustaría... Ah, bueno, me dicen que hay una pregunta en el chat. Marla Lotti pregunta, ¿nos vamos a encontrar con algún personaje nuevo en el segundo clic que nos vaya a sorprender o enamorar? Ah, 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 es que no puedo decir sí o sí, ¿no? Puede que haya alguno nuevo, puede que haya alguno viejo. ¿No? Sí, no sé, no sé. Sí, puede que sí o puede que no. Claro. Muy bien. Es una pregunta un poco a la gente. Pues, bueno, tienes material ahí que ibas a enseñar, ¿verdad, Ana? Ah, sí. Porque yo quería hablar que, bueno, que la construcción, ya lo ha comentado un poco Ana, pero la construcción de la historia es, o sea, un encaje de bolillos y casi, ¿no? Con una técnica, yo creo que de como, de thriller o de suspense, ¿no? Tiene mucha como, con intriga. Entonces, o sea, ¿cómo has ido construyendo esa historia? Material gráfico, a ver, vamos a ver. La he construido con mucho cuidado, Bárbara, con mucho cuidado. ¿Qué es lo primero que he hecho? A ver, esta historia la he construido básicamente como construí otras historias. Lo que pasa es que en esta historia había que tener en cuenta muchas cosas para que luego, ¿sabes? Para que luego encajaran las cosas y que no fuera ahí hasta ahora se ha sacado todo de la manga. No, no, no. Entonces, he tenido que tener más cuidado en los detalles, eso sí. Pero siempre suelo hacer lo mismo. Lo primero que hago es que elijo la ciudad en la que se va a dar la historia, ¿no? Entonces, pues si en la historia yo sé que se va a necesitar, yo qué sé, en cosas del destino se necesitaba un parque con un lago, por ejemplo, ¿no? Pues buscaba yo ciudades que encajasen en eso. Aquí se necesita también un parque con un faro, con un no sé qué. Bueno, pues yo buscaba ciudades así. Entonces, ¿qué hago? Elijo la ciudad en este caso, Seattle. Entonces, ¿qué hago? Entro en el Google Maps y me saco el mapa. Así. Y luego en el mapa... Claro, claro que sí, mira. Y luego en el mapa me señalo los lugares de interés. Ajá. Por ejemplo, pues el Virginia más un hospital, que es donde trabaja Jessy. El Fun Fitness, que es el gimnasio. ¿Existe el Fun Fitness? Sí. A ver, existe de nombre, ojo, ¿eh? Yo por dentro ya me lo inventé porque como comprenderéis no he ido así, a ver cómo es por dentro del Fun Fitness. Ya, ya me imagino. Entonces, yo he cogido el nombre, pero sí que existe. El Starbucks Reserves ese también, claro, existe. O sea, casi todos los sitios, yo creo que aquí todos los sitios existen. El estudio de tatuajes de Riley, que es el Tattoo Too, no existe con ese nombre. Yo vi uno y dije, mira, pues lo voy a cambiar el nombre. Y le cambié el nombre. El nombre está fenomenal. Sí. Yo pensaba que había sido súper original, chica, y luego resulta que he visto que existe. Vaya por Dios. Pero se me ocurrió a mí también, paralelamente a la persona que se le ocurría ese antes. Ajá. Bueno, pues esa es la primera cosa que hago, ¿no? El mapa y con los lugares de interés. Vale. Después, lo que hago es, pues coger la historia e ir dividiéndola por capítulos. Y cada capítulo por escenas. Y entonces lo hago como en una cosa así. ¿Veis? Ajá. Súper profesional, además con colorines y todo. Hombre, Bárbara, es que te estoy poniendo la primera hoja que es muy bien, pero luego ya lo que sucede es que lo hago a mano y ya es así. Oye, por aquí dicen que enseñe el post-it de aquí, ¿me has dicho? Sí. Ah, que quieres que enseñe, que destapes el post-it a ver qué... Ah, sí, claro. No, hombre, esto ha sido cuidadosamente editado antes de ser diseñado. Secretitos, secretitos. Luego... Es que se suspensa hasta el material. Mira. Se presenta. Luego tengo en todas las historias... Ojo, menos en el plan C, gran error. Tengo un calendario del año en el que sucede la historia. ¿Sabes? Y entonces voy poniendo lo que pasa en cada día. Ajá. ¿Por qué? Porque si no, a lo mejor puede ser que yo esté escribiendo y ponga que es viernes y luego pongo al día siguiente y se me va la pinza y digo que es lunes. Pues eso no puede ser. ¿Sabes? O digo, ya ha pasado una semana, bueno, y luego no me encajan las cosas. Entonces yo lo voy poniendo en un calendario. Muy bien. Este es 2017 porque es cuando pasa la historia, en 2017. Ajá. Entonces, esta es otra cosa que tengo. Y ya está. Y luego, finalmente, tengo... Claro, porque a mí me gusta tenerlo todo escrito porque digo, necesito verlo escrito para ver si esto va rápido o si esto va lento. O si aquí hay que meter algo más o hay que meter algo menos. ¿No? Entonces, por ejemplo, el primer capítulo, que es la conversación entre Jesse y Allison. Claro, es solo un capítulo. Son conversaciones o bien por clic o bien por teléfono luego cuando se pasan. Pero son como muchos meses. Entonces yo para ir ordenándolo, pues hice una pequeña línea temporal. Estas son las conversaciones. No vais a entender una mierda, ¿eh? Porque mi letra es un poco así. Pero creedme que ahí están los meses y lo que van hablando, ¿no? Las cosas para que fuera así un poco evolucionando. Y esto es lo que tengo. Muy bien, pues muy pro. Muy pro. Que por aquí te llaman Colorines. Sí. Antes de que naciera Colorines. Tengo dos manos levantadas, pero no sé si son de antes. Pilar Muné y Eva de los Santos, que creo que se iba a marchar. Entonces, no sé, si no queréis intervenir, son de antes, bajad. Bueno, yo sí que iba a decir una cosa. Ah, vale. La pregunta es si eso lo haces para todas las novelas. Entonces, ¿qué más de Colorines? Sí, a ver. Así con tan Colorín, tan Colorín. Mira, por ejemplo, en el plan C ya he dicho que no lo hice. Porque el plan C lo empecé a escribir en tiempos inmemoriales. Lo empecé a escribir ya en 2013 o así. Lo que pasa es que luego lo paré hasta que luego lo terminé en el 18. Entonces, con el plan C no. Con el plan C no lo tenía tan así. O sea, con el plan C luego cuando lo retomé, sí hice esquemas de lo que me quedaba por escribir y eso. Pero no tan así. Pero, por ejemplo, sí que con Cosas del Destino lo hicimos. Y con las siguientes que... Bueno, con Recuerdos no. Ojo, porque con Recuerdos ya la tenía escrita. Es como que la estoy reescribiendo. Pero con las otras, que sí que tengo algunas ya... Una la tengo empezada y otra planeada, también lo tengo así. Y eso es lo que hace que tengas tu estructura más clara a la hora de los capítulos y todo eso, ¿no? Sí. Lo que pasa es lo que te digo. Que a lo mejor yo aquí digo, va, pues en un capítulo me van a caber cuatro escenas y luego me caben dos nada más. Entonces eso sobre la marcha lo voy yo ajustando. Bueno, no es como si metes un guión provisional, digamos. Sí, un poco para... Y para saber las cosas que van a ir pasando, claro. Porque yo sé lo que quiero contar y digo, ¿cómo cuento esto? ¿Qué escenas meto? ¿Qué tal? ¿Sabes? Y las voy poniendo. Vale, pues muchas gracias. A ti. Vale, nos han preguntado antes que si va a haber presentación. Entonces, dime. Pues nada, pues que estamos en ello y que vamos a hacer lo posible para que exista. Virtual, yo creo que habrá. ¿Virtual es sencillo? Segurísima, vamos, si quiere Ana Polu, que si va a haber, ¿eh? ¿No? Ajá. Vamos a la policía, pues que no, ya veremos. Y supongo que será en Instagram, uno de los directos que hacemos. Y presencial, pues si las circunstancias lo permiten, pues puede que sí. Pero claro, a veces, pues... Mucho que, ¿verdad? Ah, bueno, que me dicen por aquí, se ve que tiene información de primera mano, que no sé, que habrá en la presentación física, si la hay, que habrá muchos alseos. No sé si eso lo significa. Ahora tiene que haber, porque me ha dejado intrigado. Vamos a hacer, antes de casi finalizar, una última pregunta que nos ha dejado Nathalie Carapetza, supongo. Hola a todas. Ana, voy a sufrir menos leyendo esta segunda parte que todo lo que sufrí estando un año sin saber cómo sigue la vida de Alison después del doble clic azul. Y evitando spoilers. No sé si sentirme afortunada o bendecida de haber llegado tarde. Ah, no he habido spoilers. Pues parece ser que no vas a sufrir menos, ¿no? A ver, yo creo que vas a sufrir diferente. ¿No? Porque una cosa es sufrir la incertidumbre del que no sabe y otra cosa es saberlo. Otro tipo de sufrimiento. Claro, y ya cuando lo sepas, pues a ver cómo lo encaja. ¿Cómo? Digo, que cuando lo sepa, que a ver cómo lo encaja. Ah, pues sí. Sufrir, yo creo que si tienes un mínimo corazón, un poco sufres. Ya llorar o no, pues ya depende de la sensibilidad de cada una. ¿No? Pero un poco de sufrimiento sí que hay. Yo es el libro con el que peor lo he pasado escribiéndolo. Un segundo. Un segundo. Es que esto de tener multimedia de comunicación, o sea, no soy tan multitarea. Una cosa. Vamos a, desde el mismo ya, al medio de la cuestión. A no ser que alguien tenga aquí una pregunta que quiera participar, así, una pregunta súper importante, aunque quiera que es súper interesante. Vamos a, perdón, ¿qué? Ah. Vale, bueno, dos cositas nada más. Preguntan que si hay cambios del fanfic al libro y que si lloraste. ¿Hay cambios del fanfic al libro? No. Los nombres. O sea, quiere decir que nada, yo creo que no hay cambios así importantes ni relevantes. No, no hay cambios. ¿Y que si lloré? Sí, sí que lloré, si lo he dicho. Bueno, no sé si lo he dicho aquí, he dicho que es con lo que más sufrí. Pues sí, lloré. Y había partes en las que tenía que dejar de escribir, tuve que dejar de escribir alguna parte y retomarlo después. No podía. Así que espero que lloréis también, a lo mejor en las partes en las que yo lloraba. Yo, no sé si llegué a llorar de verdad en alguna parte, pero casi, casi, casi. Bueno, vamos al meollo de la cuestión. Vamos a hacer, voy a presentar un documento para que lo leáis. Entonces, no sé cómo tendréis configurado esto, pero me... Vale. Un segundo. Que es que yo con esto de la técnica, espérate. ¿Qué tensión? A ver. Un segundo. Dos. Tres. Vamos a develar la portada, ¿vale? Ah, por cierto. Mira, justo lo pregunté. Sí, por cierto. Mara Saturio está por aquí. ¿Está ahí? Es la autora de las dos portadas. De al primer clic y del segundo clic. Así que el aplauso a ella. Y las gracias a ella por todo, claro. Si queréis verlo bien, poned ahora mi cámara, que se vea principal y si no, pues tendréis que ver con loco lupa. A ver. ¿Lo estáis viendo ya? ¿Lo veis? Sí. ¿Se hace una tapita de Lucky Charms? Ajá. ¡Tachán! Bueno, yo creo que pega, pega con, hace juego, ¿no? Con la primera para que, ah, por cierto. Sí, yo ahora que la tengo aquí. La pintada tiene el look antiguo porque, como sabéis, modificamos ya ciertos elementos en el anterior, que eran círculos de cristal, o sea, no estaba esa franja lateral, no estaban de los iconos, pero claro, como esto era segunda parte, pues para que no fueran diferentes, pues eso quisimos, ¿no? Pues rescatar nuestra portada tradicional hasta ahora. Pero que esto, por eso, esto será una reliquia porque probablemente en sucesivas ediciones quitemos la franja y luego se da de otra manera. Así que, pues eso. Bueno, seguimos. Gracias, Mara. Bueno. De nada, ha sido un placer. Pero que mira, Bárbara, ¿las puedo enseñar yo juntas? Sí, sí, sí. Claro, claro. Hazlo, hazlo. Ahora pongo una primera. Yo también, pero bueno, ya que estás tú ahí. Por cierto, sale el 22 de septiembre. ¿Se ve? Sí, se ve, se ve tan bonito junto. Alejalo un poquito, ahí. Ahí, eso. ¿Lo veis? Sí, sí, sí. Pues nada, ahí están las... Ojo que la del móvil de Yesi es Alison, ¿eh? Sí. Y nada, bueno, no sé si me habéis oído, pero sale el 22 de septiembre. ¿El 22 de septiembre? Sí, ese día sale oficialmente, pero lo podéis conseguir antes. ¿Cómo? Pues ya, a las 8 vais a recibir un email con esta oferta especial, que es un 5%, porque querríamos hacer más oferta, pero no se puede por la ley del libro, tiene que ser como máximo un 5%. Y será un ejemplar firmado y habrá una sorpresa, que incluiremos en el envío, en el paquete. A veces nos preguntan mucho que las personas que elijan el envío gratis, pues puede que tarde, o a lo mejor unos días más y que no esté justo, justo para el lanzamiento. Pero, en principio, vamos a tener que hacer todo lo posible para que lleguen todos esa semana o antes. Y nada, pues aquí están las instrucciones, en el correo que vais a recibir, ahora un enlace a la página de venta y ahí podéis comprarlo o reservarlo. Ya está aquí con el QR, también podéis escanearlo, que vais al mismo sitio. Y bueno, levantó alguien más la mano. A ver, Pilar y Eva, creo que ya habían hablado. Pero, ¿alguien más? A ver. Hola, hola, gracias. Otra vez yo. Hola, hola. En mi caso, el primero lo compré, soy de México, entonces lo compré, el e-book, el e-book para poderlo leer, ahora sí que en el teléfono. Pero en mi caso no tendría ningún problema si pidiera los dos, entiendo que el descuento es sobre el segundo, pero ¿podría pedir los dos en un mismo pedido o tendría que hacerlo por separado? No, de hecho se puede pedir, vamos a comentarlo ahora, que se puede pedir este libro, tanto como el primero, para quien no lo tenga también firmado, como cualquier otro de los libros que tiene Ana Polo, en este caso el plan C. y Cosas del destino con coautoría de Chris Ginsen. O sea que, quiero decir que como esos libros van, bueno, tú los tienes ya, están ahí físicamente esperando a recibir esas dedicatorias. Excelente, pues muchas gracias por qué. Ahora sí que hay que aprovechar. Ah, preguntan que si estará en la feria, pues no. En la feria no, cuando es la feria yo estaré en mi casa. Pero luego en otro momento, puede, ¿no?, que haya algún momento en el que podamos derramar la feria. Exactamente. Pues, nada, ¿alguna pregunta más? ¿No? Pues, no sé, yo creo que hemos hablado de todo, ¿no, Ana? ¿Tú quieres comentar algo? No, así espérate, porque tenía el guioncillo. Pero, ah, sí, que me ibas a preguntar, esto ya lo conté, que me apunté a cuando, cuando la construcción de la historia, cuando la construcción de la historia, he dicho que hice los mapas, que hice, ¿no?, todo esto que os he enseñado. Y también me apunté a una aplicación de ligues online. Ah, sí, es verdad, te lo iba a preguntar. Sí, tengo aquí el... Sí. La chuleta. Me apunté, me apunté, yo no había estado nunca en ninguna. Claro, yo digo, oye, en estas cosas que te piden, ¿sabes? O sea, yo qué sé qué información sale o yo qué sé. Y entonces dije, bueno, pues voy a hacer un trabajo de campo, me voy a apuntar. Me apunté a una, bueno, te haciendo una de preguntas, una de preguntas, que sí de política, que sí de religión, que sí de no sé qué, anda. Para la compatibilidad. Para la compatibilidad. Bueno, bueno, pero yo dije yo, estas cosas, yo no, yo ya cogí el perfil, ¿no?, de las cosas a lo mejor que pueden salir en el perfil tú que tú ves visible y las que eran así un poco más llamativas, pues las elegí. Pero ahí estuve, ahí estuve, me pico, no sé en cuándo me metí. Y me hice un perfil, pero luego ya lo quité. Y eso también fue un trabajo de documentación, ojo. ¿Ligaste o no? Que yo no, no, hombre, no, porque yo no me puse yo a darle a nadie. Ni nadie me dio a mí. Fue muy rápido, ¿eh? Fue cuestión de un día. De entrar, ver cómo es esto y salir. Bueno, si oís eso es karma que está comiéndose un juguete. Muy bien. Un juguete de hoy. Sonoro, sonoro. Bueno, por aquí Tamara Carrascosa nos dice, dice, yo solo quiero decirle, Ana, que me pareció muy interesante el planteamiento de la novela sobre enamorarse de alguien a quien no has visto físicamente. Y el choque de toparse con ese cuerpo de la persona que tú crees que es la persona de la que estabas enamorada, pero con un interior diferente. Me explotaba la cabeza leyéndolo. Pues sí, la verdad es que, además, plantea, sobre todo eso se ve, yo creo, que en la segunda parte como algo moral, ¿no? Incluso, no moral, o sea, como, hay una cosa de qué pesa más, somos superficiales, somos, no, bueno, sí, no quiero, no quiero. Sí, no, pero eso es cuando, claro, porque cuando tú tienes el libro y te lo lees todo seguido, el primer libro, quiero decir, porque llegas al doble ticatulia y tienes que esperar. Pero cuando tienes la primera parte y te la puedes leer toda seguida, pues es una cosa. Pero cuando estaba publicándolo en WhatsApp, la gente no sabía qué estaba pasando, hasta el capítulo 4 o así, me decían, pero qué mierda es esto, ¿sabes? Porque, claro, decían, ¿y esto? Y luego la otra que sale con otra tía, dices, ¿y esta? Yo esas dos cosas, cuando lo leía, digo, me tuve esa sensación, primero, que no sabía qué me estabas contando, y segundo, que digo, pero ¿cómo que la haría con la amiga? A dos cosas. Porque necesitaba esa excusa. Y viene de un fanfic, ¿no? Entonces, obviamente, eso, guiar a esas dos personas con alguien aparte es como un sacrilegio. Sí, 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 sí. Pero muy bien. Pues... Bueno... Vale, no, que me chivan por aquí, bueno, que ya estáis haciendo pedidos, que nada, que muchas gracias, que ya van como seis o siete. Pues eso, que os animéis, que los regalitos, no, el pa' todas. Ah, y me dicen, bueno, que cómo lo hacéis para estar en misa y replicando. Supongo que es que, pues eso, entre las sombras estáis ahí, tacada, viendo el correo y todas esas cosas, pero bueno, pues muy bien. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? ¿Todo claro? Yo quiero decir una cosa. Adelante. Que, por favor, cuando empiecen a leer el libro, que, hombre, porque es que la gente está muy enfadada con Alison, es que hay gente que me ha dicho que están muy enfadas con ella. Digo, pero ¿por qué ha hecho la chiquilla a la pobre más que sufrir? ¿Sabes? Que le den un poquito de beneficio a Alison, que lo está pasando mal. Ah, mira, a propósito de eso, o sea, de los comentarios en WhatsApp o de los que te han dejado en redes por el primer clic, ¿no? Porque no ha salido todavía a la nueva. ¿Qué comentarios son los más usuales? Y si hay alguno que te haya sorprendido. O sea, que haya sido Buzz. ¿Cómo voy a poner esto? ¿O para bien o para mal? Ah, lo que me sorprendía, a ver, mira, es que yo hice, es que recuerdo que hice una tabla, yo no sé dónde lo tendré, si lo encuentro ya lo pondré en redes, hice una tabla de la popularidad de los personajes a lo largo de los capítulos. ¿Por qué? ¿Por qué? Al principio odiaban a Jessie. ¿Por qué? Bueno, odiaban a Jessie porque era Alexa y se había fijado en otra que no era Clark, ¿no? Vale, pero es que luego pasaron de odiar a Jessie, bueno, luego odiaban a Gail, que era Octavia, luego odiaban a Clark, que es Alison, era como, uuuh, así, así. Por aquí me dicen que quieren ver esa tabla. A ver si la encuentro. Busca, busca. ¿Dónde la tengo yo esa? Yo creo que la colgué en Twitter o algo, ¿eh? De la popularidad de los personajes. Riley era el personaje que se mantenía en la cresta de la ola, hija. Ya, ya, es que yo no sé qué tiene. Una tatuadora con moto es como lo más, ¿no? Sí. Eso me ha sorprendido, te quiero decir, ¿eh? Porque la pregunta era, ¿qué me sorprendió? ¿Qué comentarios? A mí me sorprendía que dices, ostras, pasó un capítulo y esta que estaba, en la cresta de la ola, sí ha ido al inframundo. ¿Sabes? Así, las emociones como muy fluctuantes. Eso es. Y luego nada, pues muchos comentarios de eso, de que cómo se me ocurría liar a esta con esta otra, a que no sé qué. Así fue. Es que el público fanfic, o sea, hay que respetar ciertas normas. Sí, no fue buena idea. No fue buena idea. Normal no escrita, pero... Sí, no fue buena idea. En fanfic. Bueno, pues... ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere participar? Pues lo vamos a dejar aquí, ¿no? ¿Quieres comentar algo? ¿Una hora? Sí, una horita, sí, una horita. Justo, hemos empezado ahí diez. A ver, que hemos dicho que se sufre, porque se sufre. Es que estoy leyendo que ponen... Ay, me da miedo de leerlo, no sé qué. Se sufre, pero bueno. La primera parte es agridulce, la segunda parte es agridulce también. Te quiero decir que luego tiene su parte bien, ¿no? Que no vayáis con miedo o que vayáis con el miedo justo. Y con clines. Mira, por aquí estoy viendo las encuestas. Tu personaje favorito, Rilly, catorce votos. Rilly, ¿por qué Rilly? Seis votos. O sea que... Pues eso, que está claro. No había muchas opciones, pero es que está claro. Indestructible. Que es que es indestructible. Da igual lo que hiciera esta muchacha. Bueno, es un monográfico de Rilly, por lo que veo. ¿Qué quiere decir? Sí, parece que a la encuestadora le gusta Rilly. Quiero que Rilly me haga un tatu. Sí, casi todas. Quiero que Rilly me haga un tatu. ¿Otro? Las abuelas, las mejores. Más abuelas en los directos. Ah, me encanta la portada del segundo click. Sí, sí, por dos. Es verdad que no la hemos enseñado. Bueno, humor. Me apunto a una clase con Gail. Sí. Ojo, Gail también tenía seguidoras, pero menos que Rilly. Para una, que era para Ana. Vale. ¿Perdona que más qué? ¿Sí? Que Gail también tenía seguidoras. Bueno, Gail tenía seguidoras, pero menos que Rilly. Ah, bueno, esto no sé si me lo pregunta mi amiga invisible de aquí o lo han preguntado. Que si yo iría a una clase de zumba. Bueno, pues, sí. Ah, con Gail. Gail era, vale. ¿Gail era Octavia? Sí. Pues sí. Gail es monitora de Body Combat en el Fun Fitness. Sí, sí, sí. No, porque... Pero, o sea, yo iría, o sea, de verdad, o sea, mi interés único es porque el deporte es muy bueno. Entonces, hay que moverse. Y la vida de una editora es básicamente sedentaria y hay que mover. ¿Alguien más ha levantado la mano por aquí? ¿A la una, a las dos? Secretaria, ¿quieres preguntar algo? Vale. Pues, pues nada. Ana, ¿tú te apuntarías a zumba? A mí es que me da mucha pereza, ¿eh? Yo con los paseos de karma ya tengo más que suficiente. Y eso que karma va despacito, ¿eh? Vamos a paso, abuela. Pero uno por la mañana, luego después de comer otro ratito, luego... Bueno, el deporte es sanísimo. Bueno, pero dentro del deporte yo abarco el caminar junto a karma. Ese es mi deporte. Muy bien. Caminar todos los días, media horita, una hora, también está muy bien. Sí. Bueno, pues yo creo que ya se nos ha acabado el rollo. Así que, pues nada, muchas gracias. Ana. Mara ha levantado la mano. Gracias a todas por haber venido, por estar aquí. Ah, Mara. Mara, dime. Cuéntame. Bueno, quería hablar yo. Realmente, es que esto lo leí cuando me era fanfic y soy del team que apoya a Alison, con lo cual que tengamos un poco de paciencia porque es súper comprensible que una persona que lleva tanto tiempo hablando con alguien todos los días y súper colada por esa persona que cuando vea el doble check se le remueva todo, aunque tenga una persona al lado que le encante, pero no deja, no se evapora la otra persona en el momento que aparece alguien, es normal que se le remueva. Y que, bueno, que no le odiéis que en realidad hagamos. Gracias. Gracias por el apoyo. Es buena persona. Claro, sí. Era eso. Muy bien. Gracias, Ana, por el apoyo. Con esto de que es buena persona Alison, pues nos vamos a despedir. Muchas gracias. Y a todas por estar ahí. Y nada, espero que disfrutéis mucho del segundo clip. Muchas gracias, Ana, por tu... Ah, por cierto, esta es una duda mía. ¿Cuántos capítulos más quedan del resumen sonoro del primer clip? Pues sí, si te digo que no lo sé, porque voy sobre la marcha, ¿te lo crees o no? Muy bien, mejor así, intriga, suspense siempre. Pero a ver, yo mi objetivo es terminarlo, evidentemente, justo, o sea, antes de que salga la segunda parte. ¿Sabes? Sí, sí, estaría bien, sí. Ánimo. Ya tengo el tercero grabado, ya lo que me falte, pues ya veremos. Vale, vale. Pues venga, ahora sí, ya me despido, de verdad. Hasta la próxima. Muchas gracias, Bárbara. Hasta la próxima. Y a Thais y a todas las que habéis venido, claro. Muchas gracias por venir. Un beso. Un beso. Adiós. Adiós, un beso. Adiós. Adiós.